A ver, levante la palma, la palma, siga, tira, 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 tira No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al siete, cuando tú vives a mi lado No me gusta notar las horas, sonreír y si no soy feliz No me sentirme tan solo, en un fantasma amante de todo Vendiendo mi alma al día, no me gusta vivir aquí en mano ¡Mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajona! ¡Yo ni subeco! 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 ¡Yo no hay mi amor! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Así como si no volviera ¡Vamos! ¡Vamos! Ahogándome para las mudas con las manos duras y arañar la arena partir de once mil pedazos callándome la voz y enarmándose los dos así viento de un caso perroquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!